En la gloria de Valencia Bueno, ya lo sabía, ¿no? He elegido la foto, o sea que... Bueno, han hecho lo que han podido, soy el que soy, así que bueno, me afeité Eso ha cambiado un poco, pero estoy contento, ¿no? Eso es que, bueno, eres parte importante del club, que es lo que busca cualquier jugador Y... Está más contenta mi madre que yo, así que bueno, no, pero... Son gajes de la oficina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!